Con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta de los guardavidas con especialidad en el rescate para inundaciones de Cruz Roja salvadoreña, Cruz Roja Americana en El Salvador hizo la entrega oficial de equipo de salvamento acuático, que consiste en diversas herramientas que serán claves para proteger la vida de los salvadoreños. Hemos recibido equipo de salvamento acuático, en el cual consta de chalecos, wetsuit, botas, lámparas, botes camilla. Este equipo va a ser usado por miembros que han sido actualizados bajo el curso de operaciones de rescate para inundaciones, el cual también está apto, también el voluntario para hacer rescates en ríos, en inundaciones urbanas, extraer a personas que no tienen la posibilidad de llegar de un extremo a otro. Año con año la vulnerabilidad de nuestro país queda al descubierto cuando el invierno se aproxima. Y es que las emergencias por inundaciones urbanas, los desbordamientos de ríos y rescates acuáticos se vuelven una pesadilla constante para cientos de habitantes. Y son precisamente los guardavidas quienes hacen su mayor esfuerzo por ayudar a los que más lo necesitan. Por esta razón, Cruz Roja salvadoreña agradece este gran donativo que será de mucho beneficio. Estamos muy contentos y alegres recibiendo el donativo que Cruz Roja Americana nos proporciona, nos ha donado un equipo de rescate que viene a fortalecer nuestros rescatistas y para poder defendernos y salir adelante con las obligaciones, rescatando a los más vulnerables en los problemas delicados que pueden haber aquí en inundaciones. Con el equipo entregado, los guardavidas podrán mejorar sus habilidades de respuesta ante emergencias y tendrán la oportunidad de realizar dos de los rescates acuáticos más importantes. Con este equipo podemos hacer dos tipos de rescate. Podemos hacer rescate desde la orilla del río y rescate con carnada viva. El rescate con carnada viva consiste en que un rescatista se tira al agua tratando de rescatar a la víctima que va en la corriente y posteriormente otros compañeros están río abajo y ellos le tiran cuerdas para poder sacarlo. Desde el 13 de marzo de 1885, fecha en que fue fundada Cruz Roja salvadoreña, las labores no han parado y la misión para este 2023 es continuar trabajando en prevenir y aliviar las necesidades de los que más lo necesitan. Damaris Gómez, TCS Noticias.